¡Listro! ¿Ya lo viste? ¡Listro! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Pela! ¡Pela! ¡Hey! ¡Hey! ¡Azul trata! ¡Azul trata! Bueno, ya está listo para el kick-off. Pumas a Acatlán, recibe la bola. Chapingo da la patada de salida. Inicia el regreso a Acatlán. Está saliendo la yarda a 30. Lo frenaron antes. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Valoran la yarda a 28 para Acatlán. Escobeta Coreback. Busca el pase al lado derecho completo. Busca... ¡Aportura! Segunda oportunidad y una yarda para avanzar. Segunda oportunidad, van por dos yardas los acatlecos. Ahí está el pase otra vez al lado derecho completo. Sigue los bloqueos. Se está escapando y hay primer y 10 en el medio campo para Acatlán. Primero y 10, balón la yarda a 50. Coreback de escopeta, doble gemel en la formación. Allá va buscando al lado izquierdo el pase. Con el interno es completo el pase. Inmediato a la defensiva y hay otro avance aéreo para Acatlán. Segunda oportunidad, van ahora por seis yardas los acatlecos. Moviendo las piernas el corredor en el cruce. Se cortó el centro y ahí se encuentra la defensiva de Chapingo. Tercera oportunidad y a los de Acatlán les faltan cinco yardas para primero y diez. Muestra disparo por el lado izquierdo, Chapingo. Conteo largo tratando de provocar el castigo. Se aguanta Chapingo. El pase es completo al lado izquierdo. No, se le cayó de las manos al receptor. Es cuarta oportunidad para Acatlán. Cuarta oportunidad. Y entrega la ofensiva a Acatlán. Chapingo no colocó fielders. El balón se va a meter a las diagonales y parece que va a quedar encerrado o no. El balón se queda... Sí, en la yarda uno, dice el oficial. Primera oportunidad. Ya es diez por avanzar para Chapingo. Allá van los toros por el centro, rompen la línea, rompen el zona de linebackers. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Balón en la yarda... Nueve. Aquí viene el pase. Es completo. Un corte más hacia adelante. Y hay primero y diez para Chapingo. Primero y diez para Toros Salvajes. Ya salieron de su yarda dos. Están en la yarda dieciséis con primera oportunidad. Allá va Coreback de escopeta buscando el receptor. Al centro no encuentra. Por el centro está viendo el espacio. Atacó a la defensiva. Y hay avance de unas seis yardas. Pero hay pañuelo. Primera oportunidad y diez por avanzar. No, eso era hace rato después del castigo. Primera y quince por avanzar. Chapingo buscando primero y diez. Vía terrestre en esta optativa al lado derecho. Foul personal en contra de Acatlán. Un tacleo de la máscara. Le dan primero y diez a Toros Salvajes. Aquí vienen los de Chapingo. Carrera por el centro. Como en la primera oportunidad de... Cuando tomaron la ofensiva en la yarda dos. Segunda oportunidad. Siete por avanzar. Coreback sale a pase. Elevado el envío. Tenía solo el receptor. Pero vuela el pase. Sí. Tercer oportunidad. Siete por avanzar. Ahí va a haber pañuelo. Retraso de juego en contra de Toros Salvajes. Coreback va para atrás. Busca el receptor. Se quita la presión. Empieza a mover las piernas. Sigue los bloqueos. Y por la zona. Hay primer y diez para Chapingo. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Correback. Por tierra otra vez. Número cuarenta y cuatro. El torito de batalla. Por parte de Chapingo. Vuelven a correr en primera oportunidad. Segunda oportunidad. Y van por cinco yardas. El pase número diecisiete. Completo. Allá está buscando primero y diez. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Allá va Toros Salvajes. Número cuarenta y cuatro. Vuelve a ser fundamental en la primera oportunidad terrestre de Toros Salvajes. Chapingo ya está del otro lado. Está en la cuarenta y uno del terreno que defiende Catlán. Van con una Flix Flaker. Y el corredor a la hora de retroceder para pichar el balón al Correback. Toca la rodilla el pasto. Segundo por Tudios. Correback para atrás. Va a ir largo a la esquina. Y se quedó atorado el receptor. Interferencia de pase. La da primero y diez a Toros Salvajes. Yarda veintinueve colocado. Lo voy de para la visita. Aquí está Toros Salvajes. Engaño de carrera. El pase. Vuelven a volar al receptor. Es incompleto. Pero hay otro pañuelo entre el receptor y el defensivo. Primera oportunidad. Diez por la avanzar. Rolado el Correback. Busca el receptor. Soltó el envío. Es incompleto el pase. Segunda y mismas diez por avanzar. Segunda oportunidad. Correback empieza a buscar. Parece que lo capturaban. Se escapó de la presión. Otro escape. Soltó el pase. Es completo. Y tenemos primeros diez para Toros Salvajes. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Otra vez carrera por el centro. En primera oportunidad. Toros Salvajes. Yendo hacia adelante. Va en otro primer y diez. Yarda quince. Correback va por el centro. De manera personal. Moviendo todo el tonelaje que tiene encima. Empujando a los rivales. Justo a tiempo sacando la jugada. Presión sobre Correback. Y hay captura de Correback. Segunda y gol. Chapingo otra vez en problemas. Y hay pérdida de yardas nuevamente para Toros Salvajes. Estaban en la ocho. Y van a jugar tercera y gol en la treinta y dos. Tercera oportunidad. No hay corredores. Cinco receptores de la formación. Ahí está el pase. Al lado derecho. Extremo. Trata de recuperar yardas el receptor. Y bueno. Si se metió la yarda de dieciocho. Pero parece bola libre. El oficial pinta bola para Chapingo. Allá va el intento. De treinta y cinco yardas. Es bueno el gol de campo. Se va arriba Chapingo. En este primer cuarto del encuentro. Después de los tres puntos. Toros Salvajes nuevamente con kickoff. Una serie ofensiva de Chapingo. De noventa y ocho yardas. Terminó con tres puntos. Bola libre, ¿no? El oficial dice que la jugada termina en la yarda treinta. Y desde ahí primer y diez para Pumasacatlán. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Después de una actitud deportiva en bola muerta. Acatlán empieza la ofensiva. En la yarda cuarenta y siete. Y por tierra lo frena Chapingo. Segunda oportunidad. Nueve por avanzar. Rolado Corevat. Lado izquierdo. El pase es incompleto. Tercer oportunidad. Y nueve por avanzar. Acatlán en su yarda cuarenta y ocho. Busca nueve yardas para mantener la ofensiva. Todos a pase. Corevat busca. Observa. Me anda la presión Chapingo. Corevat va por el centro. Busca la primera y diez. Y no le alcanzó. Le faltó una yarda para conseguirlo. Cuarta oportunidad. Y se la va a jugar Acatlán. Están a una yarda. Van por conteo largo. Tratando de provocar el error de la defensiva. Parece que Chapingo no cae en el engaño. Y hay que quemar un tiempo fuera en el inicio del segundo cuarto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Van por el centro. Empuja la defensiva. Cae atrás. Pero con el máximo avance. Tendremos primer y diez para Pumas Acatlán. Primera oportunidad. Tendremos 10 por avanzar. Allá va Acatlán en la optativa. Cuarta va. De manera personal se quedó con la bola. Y por el centro del campo consigue a Carrero de 12 yardas. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Por el centro. Encontró el espacio ahí. A la izquierda del tackle izquierdo. Número 27. Ahora en el acarreo por parte de Acatlán. Y sin reunión sacando las jugadas Pumas Acatlán. Tiene que quemar el tiempo fuera Chapingo para frenar y cortarle el ritmo a la ofensiva acatleca. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Acatlán amenaza con darle la vuelta al marcador en este inicio del segundo cuarto. Número 12 en los controles. Aquí viene el pase. Lado izquierdo completo. Bueno, el envío y después el avance de la recepción. Le sacan tres yardas a la jugada. Segunda y nueve yardas por avanzar. Ahora va para atrás. Suelta el pase al centro. Hombre libre, hombre completo. Bola libre. Ston Sound de Pumas Acatlán. Aquí viene Acatlán en el inicio del segundo cuarto. Ya dándole la vuelta al marcador. Aquí viene el centro. La patada es mala. Así que el marcador play pro hasta el momento es seis para Acatlán. Tres para Toros Salvajes. Ahí estamos listos para el kick off. Marcador play pro tres para Toros Salvajes. Seis para Acatlán. Y aquí viene Chapigo con la devolución. Se metió al centro del campo y se encontró una muralla azul y oro. Aquí viene Chapigo con su primera oportunidad. Es frenado. Iban por tierra nuevamente. Pero ya ajustó la defensiva de Acatlán. Por el back sale rolado al lado derecho. Pase es completo. Voló el pañuelo. Habría una tercera oportunidad con dos por avanzar. O vamos a ver qué pasa con ese pañuelo. Segundo oportunidad y larguísimo por avanzar. Problemas para el coreback. Se alcanza a salir de la presión. A la hora de recuperarse. Lo terminan deteniendo. Segunda oportunidad. Ahora va con el pase al lado izquierdo completo. El receptor intenta ganar más yardas. Pero solamente consigue unas dos de ganancia. Tercera oportunidad. Y la escopeta coreback. Busca. No encuentra. Sale rolado. Lo persigue la defensiva. Suelta el pase. Es completo. Y es primer día para todos los salvajes. Por el centro. Otra vez vuelve a hacer daño. Este número 44 de Chapingo. A carreo de seis yardas para todos los salvajes. Segunda oportunidad. Faltan cuatro para el primer día. Chapingo en la optativa. El coreback de Scorpulento. Aguanta el contacto. Y lo mandan para atrás. Hay captura de coreback. Tercera oportunidad. Flex por la izquierda. Flex por la... No. Gemelo por la derecha. Con todo el largo. Tratando de provocar castigo de la defensiva. No lo concede a Catlán. Y allá va coreback para atrás. Se plantó. No encuentra. Bueno. Los bloqueos. Empieza a atacar. Sigue moviendo las piernas. Sigue, sigue hacia adelante. Y hay primer día para todos los salvajes. Allá va Chapingo por el centro. Número 44. Lo vuelve a hacer. Se escapó en esta ocasión. Número 26. En el cambio de corredores. Sorprenden a la defensiva de Catlán. Y allá va Toro Salvaje. Sin reunión. A correr nuevamente por el centro. En esta ocasión ajusta bien a Catlán. Segunda oportunidad. Y nueve por avanzar. Número 13 en los controles. Sale tratando de escaparse de la presión. Sigue de pie. Bastante fuerza del coreback. Pero ya no puede con tanto Acatleco encima. Tercera oportunidad. Se le acabó el reloj de juego. A la ofensiva de Chapingo. Tercera oportunidad. Correback se planta. Se plantó. Le siguen pegando. Y quería aprovechar su habilidad. Pero en esta ocasión le vuelven a caer los acatlecos. A despejar la ofensiva a Chapingo. Se pide recepción libre. El balón se va a meter al touchback. A la yarda 20. Vamos a Catlán con la ofensiva. Bueno. En el inicio de la ofensiva de Catlán. Castigo. En contra del staff de Toro Salvajes. 15 yarda de cuesta. A Chapingo. Y a Catlán desde la 35 con primero y 10. Segunda oportunidad. Van por ocho yardas. A Catlán buscando el receptor. Va largo a la esquina. Al lado izquierdo derecho. Pase incompleto. Tercera oportunidad. Allá va Correback por el centro. Van por él. Pero hay primeros días para Pumos, Zacatlán. Va la carrera por el centro. Segunda oportunidad y nueve. Van por la derecha en el pase corto. Vuelan los pañuelos. Vamos a ver de qué se tratan estas indicaciones del oficial. Es el número 4 quien comete la infracción. El sujetando en contra de Catlán. Van a segunda oportunidad y 25 por avanzar. Van por el Correback. Se está escapando. Sigue con vida. Soltó el placer. Es completo. Pero sigue habiendo pañuelos en las jugadas de Catlán. Segunda y largo. 19 por avanzar para Catlán. Número 3 sigue con vida. Intenta brincar. Pero el defensivo lo pesca en el aire. Tercera oportunidad. Van al aire los acatlecos. No encuentra el receptor el Correback. Y otra vez va para enfrente. Tratando de buscar primero y diez. Pero Chapingo le impide cruzar la marca de otras cuatro oportunidades. Y otra vez va para enfrente. Y otra vez va para enfrente. Primera oportunidad después de perder la bola a Chapingo. Catlán va con el pase largo. 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 Y es incompleto. Tercera oportunidad. Y siete por avanzar. Problemas con el centro. Van sobre el Correback. Y hay bastantes yardas perdidas para Catlán. ¡Aca la pierna! ¡Aca la pierna! Bueno, nuevamente Pumas-Acatlán con primero y diez tras el error del fielder de Chapingo. Aquí va la carrera por parte de Pumas-Acatlán y la defensiva encima del corredor acatleco. Segunda oportunidad, tiene la carrera por la marcha de Pumas-Acatlán. Curebat de escopeta. Cinco receptores de la formación, busca al centro. Y es incompleto, a punto de interceptar la defensiva de Chapingo. Segunda oportunidad. Y largo por avanzar, veinte yardas lo que busca Catlán en esta oportunidad. De escopeta el Curebat busca otra vez al centro. Otra vez incompleto en esta ocasión, es por error del receptor que no pudo bajar el envío. Tercera oportunidad, veinte yardas por avanzar. Curebat aguanta, suelta el pase y otra vez incompleto. De tres nada y tres para afuera de Acatlán a tratar de encajonar a los chapingueros. Van a intentar un gol de campo, pero no hay equipo especial de gol de campo por Acatlán. Es un intento de cuarenta y cinco yardas, que no llegó. Se queda el marcador Play Pro, seis para Catlán, tres para Chapingo, tercer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, diez por avanzar, choca el corredor con sus propios bloqueos. Y esto hace que se tarde un poquito en desarrollar la jugada para Chapingo, lo cual aprovecha para Catlán para frenar al corredor. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar para Toro Salvaje, doble gemelo en la formación. Curebat de escopeta y corredor ahí a manera de protección de pase. Cambio de señales en la línea ofensiva de Chapingo. Se mantienen abiertos cuatro receptores. El corredor recibe nueva señal y el coreback tiene protección de pase. Suelta el hitch lado derecho, pero el receptor no se puede quitar el tacleo defensivo. Tercera oportunidad y largo. Trece yardas lo que busca Chapingo en esta oportunidad. Y van por tierra por esas trece yardas, pero cerró bien el espacio a Catlán. No deja pasar al corredor de Chapingo. Cuarta oportunidad para Toro Salvaje. A despejar la ofensiva Chapingo a punto de bloquear el despeje. Patada muy, muy alta, pero muy corta. Acatlán nuevamente al ataque en la yarda, cuarenta y cinco. Primera oportunidad, diez por avanzar. Primera oportunidad y van a ser veinte por avanzar para Pumas a Catlán. Trips por el lado izquierdo. Va a correr a Catlán. Ya se escapó, tiene diez, tiene quince yardas. Y le faltan cuatro para primero y diez. Segunda oportunidad y cuatro por avanzar. Correbat. Correbat. Allá va otra vez por tierra, por el centro. Va por esas cuatro yardas. Parece que las consigue. Consigue seis. Primero y diez para Catlán. Primera oportunidad, diez por avanzar. Correbat. Otro primero y diez para Pumas a Catlán. Primera oportunidad, diez por avanzar. Correbat de Escopeta, cambiando la señal. Nueva trayectoria para los gemelos de la derecha. Allá van por el centro del campo Número 15 Y ahora es castigado por la defensiva Número 19 Bajó de inmediato sobre el corredor Segunda oportunidad, allá va Catlán Vuelve a correr por el lado izquierdo Se está escapando y Chapingo ya le sanó el campo Allá van el primer gol por el centro Unas dos yardas de ganancia para Catlán Segunda y tres por avanzar Van por carrera al lado izquierdo Vamos a ver si cruzó la diagonal Tercera y gol Y se metió Van por dos puntos Aquí viene a Catlán Por la conversión Koreba que encuentra, no encuentra Ya soltó el pase, es incompleto el envío Nos quedamos con el marcador Playbrot, 12 para Catlán 3 para Chapingo Tercer y cuarto del encuentro Vamos al kickoff después de la anotación La devolución por parte de Chapingo Ya cruzó la yarda 20 Se encuentra los acatlecos Y vamos a ver si salió hasta la yarda 25 O llegó a la 30 Primera oportunidad, 10 por avanzar Por el centro deja el corredor Y no pasó Segunda oportunidad y nueve por avanzar Aquí está Toros Salvajes Busca Receptor Y es incompleto Tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar 9 por avanzar Koreba que busca Receptor Primero y 10 para Chapingo Ahí está la primera oportunidad para Chapingo 10 por avanzar Van en la optativa por el lado derecho Y es pase Con esta carrera le da Unas 4 de ganancia a Chapingo Acaba Chapingo en Segunda y 8 Y es capturado el coreback No le dieron tiempo de soltar la bola Así que vamos a una tercera y largo Tercera oportunidad 16 yardas por avanzar para Chapingo Para atrás Coreba no encuentra Va hacia el frente por el centro del campo Y vamos a ver si le llegó el primer y 10 Le va a faltar una o dos yardas Para conseguir el movimiento de cadenas Pues se la va a jugar Chapingo Cuarta oportunidad y ya hay media yarda para primer y 10 Allá va Toros salvajes por carrera por el centro Tiene esa media yarda Tiene más 6 yardas en total para Chapingo Primero y 10 En este tercer cuarto Los últimos segundos que restan Y sin reunión Toros salvajes sacando en serie Jugadas del tercer cuarto Quiere anotar antes de que termine este periodo De la segunda mitad Pase Es Incompleto Tercera oportunidad Coreba de escopeta El engaño con el corredor Otra vez a ganar yardas el Coreba Bueno el coreback ya había conseguido el primer y 10 Pero Sus compañeros provocan el error de sujetar al defensivo Al uno de la carrera del coreback Y vamos ahora por tercero y largo 15 por avanzar Coreback nuevamente con tiempo Empieza a acelerar Le empiezan a dejar los contactos Sigue arrastrando a los defensivos Pero no va a llegar al primero y 10 Cuarta oportunidad para Toros salvajes Intento de gol de campo 41 yardas lo que busca Conectar el gol de campo Chapingo Allá va la patada Deja ir la pierna No va a llegar Es malo el gol de campo Allá va Pumas Acatlán En primera oportunidad saliendo por piernas El ataque terrestre Es muy daniño a la defensiva de Chapingo Otro primero y 10 para Pumas Acatlán Va nuevamente por tierra Por el centro Abriendo un poco a la derecha En este cambio de dirección La defensiva se encontró al corredor de Acatlán El pase es completo Y hay distancia de primer y 10 para Pumas Acatlán Primero y 10 para Pumas Acatlán Van por el lado derecho en el pase Es bueno para unas 4 yardas Segunda oportunidad El brinco es bueno Y en este avance de Acatlán Se consiguen otras 4 yardas Faltan 2 para primer y 10 Allá va esta segunda oportunidad Se está escapando el corredor Iba por 2 yardas Terminó consiguiendo 15 yardas Primero y 10 Pero hay que esperar Porque volaron los pañuelos en bola muerta Castigo en bola muerta en contra de Toros Salvajes Los mecha para atrás Y Acatlán sigue avanzando Por méritos propios y apoyo de la defensiva contraria Segunda oportunidad 7 yardas por avanzar Van por tierra Por una vez ¡Ay! 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 Primero y 10 para Pumasacatlán Tiene mucho tiempo el coreback Solta el pase Y es completo el envío a Thompson Ya son 18 puntos para Acatlán 3 para Toros Salvajes Y vamos a ver el extra es bueno Así que ya son 19 puntos para Pumasacatlán 3 para Toros Salvajes Aquí viene la evolución por parte de Toros Salvajes Al centro del campo encontró el espacio Pero también se encuentra la defensiva ¡No! ¡Ha! ¡No! 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 Segunda oportunidad para Toros Salvajes Un corte del corredor Buscando primer y diez Un corte del corredor Un corte del corredor Un corte del corredor Un corte del corredor ¡Gracias! 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 Tercera oportunidad y Acatlán busca más puntos al final del cuarto cuarto. ¡Gracias! 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 Tercera y largo. Doble gemela en la formación. Pase cruzado es incompleto. ¡Gracias! 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 Otra primera oportunidad para Toros Salvajes El envío es completo Segunda y una por avanzar Pase otra vez completo Pase de primero y diez para Chopingo Otra primera y diez para Toros Salvajes Yarda 39 colocado, lo voy de Busca, busca, receptor Suelta el pase, es en corto Y es incompleto Bueno, le pegaron tarde al coreback Y a la hora de soltar el pase Hay un hombre ineligible por posición Lo cual Declina ambos castigos Y nos quedamos en Primero y diez por avanzar Acá viene Chopingo, problemas para el coreback Que va a ser capturado nuevamente Tercero y largo para Toros Salvajes Allá va coreback buscando el receptor La línea le aguanta Ya no tiene más tiempo el coreback Se come la bola Marcador final Play Pro Diecinueve puntos para Pumas Acatlán Tres para Toros Salvajes Semana uno de Liga Mayor Onefa dos mil diecinueve Número tiempo para Tres para Toros Salvajes